Tú quieres ir de a pocos, yo ya quiero conocer a tu mamá y salir con todos tus amigos. A mí no me da ansiedad, tanto tiempo que pasé sin ti, ahora quiero aprovecharte bien. No sé si te quedarás aquí para siempre. Quiero ir a Brasil contigo, quiero caminar por ríos. Quiero tomar de tu mano, frente al mar besar tus labios. Ver las aves en el cielo y rendirnos al deseo. Quiero ir a Brasil contigo. Y puede ser un sueño, yo tengo que controlar esta ilusión. Y agir como yo tengo, todas estas cosas siempre sobrecontrolei. Tanto tiempo que pasé sin ti, ahora quiero aprovechar bien. Hoy ya no sé si estarás aquí para siempre. Quiero ir a Brasil contigo. Yo quiero. Quiero caminar por ríos. Caminar contigo. Quiero tomar de tu mano, frente al mar besar tus labios. Ver las aves en el cielo y rendirnos al deseo. Quiero ir a Brasil contigo. La 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 la... La 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 la... La 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 la... Calla esta pipa. Calla toda amor. Salmigueto, gozo, 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 gozo. Salmigueto, gozo, 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 gozo.